Un trotskista va por la calle. De pronto se le aparece la Virgen María. El trotskista se asusta. La Virgen María también. El trotskista le confiesa que no creía en Dios, que pensaba que era una superstición creada para dominar al pueblo y que la aparición de ella realmente lo asombra. La Virgen le comenta que ella no creía en la existencia de los trotskistas, que eran boludeces que se decían en el cielo para obligar a los santos a hacer apariciones con más frecuencia. El trotskista le dice entonces que ahora no sabe si seguir creyendo en el comunismo o en Dios. La Virgen le dice que no ve contradicción, ya que Dios a los hombres los hizo todos iguales y que un poco de comunismo no vendría mal. El trotskista le dice que de todos modos se ha usado a Dios y a la fe para engañar al pueblo. La Virgen le dice que ella no se puede hacer cargo de eso, que ya bastante tiene con la gente que va a Luján a manguear cosas y que después de todo ella no es Dios, que solo le hizo un pibe y bastantes problemas le trajo con José. El trotskista se va a su local y les cuenta a todos que vio a la Virgen María. Nadie le cree. La Virgen vuelve al cielo y le cuenta a todos los santos que vio a un trotskista. Un par le creen, pero la mayoría no. Están seguros que Max y el PO son un invento de un tal Altamira.